A este humilde servidor Y finge que me conocieras Y que no soy Una noche más Un escasito acústico y romántico Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Esta noche estoy tan solo Y yo no quiero no recordarla Vendedora de caricias Quédate, nene, ahora más Escucha, mami Esta noche estoy tan solo Y no me quiero no Suicidad Y finge que soy importante Y que lo sé Y finge que soy loco para ti Oye Y finge que me quieres mucho corazón Y que conmigo eres feliz Vamos, dímelo Y finge que soy un dos y un dos Con estrellas Sobre el mar Sobre el mar Vendedora de caricias Ayúdame Me voy a olvidarla A olvidarla Que esta noche estoy tan solo Y yo no quiero no recordarla Oye, no Vendedora de caricias Oye, quédate Nene, ahora más Oye, ¿qué más te da? Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero no Suicidad Y finge que se no hace lo mismo En que yo soy Que soy diferente a los demás Oye, finge que no te haces Mis en mis corazones Desde el novio probador Desde el estúpido probador Y finge que yo soy tu todo Y que no existe Más, ni más Nadie más Dice Que te da hora de caricias Ayúdame La bombe y mi acta A olvidarla Que esta noche estoy tan solo Y yo no quiero no No me importa Oye, no, vente, no la te caricias, a dormirme, a olvidarla, a olvidarla, que esta noche soy tan solo, y yo no quiero, no, recordarla, oye, no, vente, no la te caricias, espérate, media hora, media hora, media hora más, esta noche soy tan solo, y yo no me quiero, no, suicida, oye, no, no, esta noche soy tan solo, y yo no me quiero, no, suicida, oye, no, no, esta noche soy tan solo, y yo no me quiero, suicida, oye, no, no, esta noche soy tan solo, y ella, no va a regresar, no va a regresar, ¡Nombre de samba!